Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos, nuestro destino así es Real, amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también, pa' que van Atraparlos ya, atraparlos ya, Pokémon Vamos a grabar aquí, lista Tengo que ser siempre el mejor Voy a cantar y no oigo nada Toma dos Mi toma súper dramática de, tengo que ser Ok, lista Sí Va, tres, dos, uno Es que no has perdido